Aquí empieza la segunda parte de el minoxidil para principiantes Si no has visto la primera parte te recomiendo que la veas Aquí voy a dejar el link, a ver de este lado Nada es que estoy quebrado de la mano Entonces es otro detalle, por eso no voy a estar editando tanto los videos al detalle Porque pues estoy quebrado de la mano, tuve una fractura Y pues es un poco más difícil editarlos con la mano izquierda Esta es mi mano derecha, que es la avil Entonces pues eso es lo que voy a estar batallando Pero este, o sea esta partecita de este video lo estoy grabando Como a 10 días de cumplir el mes 23 de uso continuo de minoxidil Ya estaré por dejarlo en el mes 24 Pero bueno, esa es esta mi parte Igual para el que haya entrado aquí para ver la barba Pues igual ahí va Desgraciadamente no voy a estar delineado tanto estos días Porque pues bueno, como digo, nada más tengo una mano y es muy difícil delinear Tal vez puede que vaya a una barbería o algo así Pero realmente no lo sé aún Entonces aquí dejo la otra parte Algo que seguramente también te van a contar Es de que causa disfunción eréctil Y aquí a grandes rasgos lo que te voy a comentar es que no No causa disfunción eréctil No tienes que tener algún tipo de preocupación por eso Ahora, ¿con qué debes de complementar el tratamiento? ¿Qué es necesario para que te crezca más la barba aparte de minoxidil? Unos te dicen que biotina Otros te dicen que carnitina Otros te dicen que comer bien Que hacer ejercicio Que dormir mejor ¿Qué es necesario? ¿Aceites? Lo que sí es cierto y se ha comprobado Es que el aceite es muy bueno para complementarlo con el tratamiento Para que te combate la resequedad Para fortalecer el vello Pero el aceite no va a ser que el crezco Que el crezco Pero el aceite no va a ser que el vello crezca Y se ponga más grueso A la misma cantidad o a la misma velocidad Como lo hace el minoxidil Entonces el aceite es necesario Por otro lado La biotina Dicen que es buena para el tratamiento De que te ayude a engrosar los vellos De que es necesaria Pero el tema es que no Realmente la biotina no es algo necesario El tomar multivitamínicos Tampoco es totalmente necesario Y eso te lo digo Porque yo nunca lo he hecho No he tomado biotina No he utilizado carnitina No he estado abriendo los poros antes Solamente lo aplico una vez al día Me he afeitado de innumerables veces He utilizado muchas marcas de minoxidil Y he tenido buenos resultados Yo creo que no depende mucho De lo que se haya adicionado de minoxidil Simplemente minoxidil Tu constancia ¿Qué edad es necesaria para utilizar minoxidil? Si tu dices Yo tengo 17 años Y quiero utilizar minoxidil Tengo 15 Tengo 32 Tengo 24 Como es mi caso ¿Qué edad es la necesaria Para que tu empieces a utilizar minoxidil? A los 15 años no te lo recomiendo Yo te recomiendo como un mínimo 18 años Para ser sincero 18 años Todavía se me hace muy Muy corta la edad Pero Es pasable 24 años Totalmente muy bien 32 33 Hay personas que he visto Que están utilizando Lo que tienen arriba de 40 años Y les ha ido bien Realmente no hay un límite Ya podría hablarse de un límite de edad Tal vez pegando los 60 y tantos años O algo así Pero A 30 y tantos 40 y tantos No hay un límite Si se puede Y hablando de ese tema Te voy a dejar aquí la etiqueta Para que puedas ver bien ese video Y abajo también te voy a dejar en la descripción El video Para que te adentres un poco más A ese tema de la edad Hablando de minoxidil Espuma En bálsamos Aceites O líquido ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo recomendable? Aceites Bálsamo Y cremas No te recomiendo nada Eso es pura pérdida de tiempo Y de dinero Simplemente en espuma Y en líquido Yo he utilizado puro minoxidil líquido Y hablando de ese tema ¿Qué marca de minoxidil es mejor? Fulcres Kirlan Rogaine El de las farmacias similares ¿Qué marca es la que te da más seguridad? Yo he utilizado Fulcres He utilizado Kirlan Y he utilizado de las farmacias similares Lo único que importa aquí Es de que lo consigas de un lugar Que te dé seguridad Que está bien Y que no está adulterado En este caso Yo te recomiendo el Fulcres Y el de las farmacias similares ¿Por qué? Porque eso yo los compro en una farmacia Aquí están El de las farmacias similares El Fulcres Pero bueno En otros países no los pueden conseguir Porque eso solamente los venden aquí en México Y el Fulcres creo que también en Estados Unidos ¿Qué otra marca pueden comprar? Simplemente aunque lo compres en una farmacia Es suficiente No necesariamente tiene que ser Kirlan O Rogaine O algún otro tipo de marca Y ahora sí ¿Qué tan caro es utilizar minoxidil? ¿Qué tan caro es el tratamiento? Ahorita no tengo la cifra en la cabeza No la tengo en mente Pero no es tan caro Para ser sincero Te sale muchísimo más caro un injerto Y el minoxidil Yo la verdad lo considero más efectivo Y más al alcance de la mayoría de las personas Igual aquí te voy a dejar un link En donde hablo en un video Referente al costo total del tratamiento con minoxidil Y ahora sí La pregunta que yo creo Todos estaban esperando ¿La barba conseguida con minoxidil Es permanente? ¿O se cae a los 2-3 meses? ¿Dura un año o dos años? ¿O cuánto es que dura la barba con minoxidil? De verdad sí se queda Y bueno Por experiencia propia No te puedo decir si se puede O no se puede Mantener la barba después de dejar el minoxidil Y esto es porque me falta aproximadamente 2 meses Para terminar el tratamiento Pero sí te puedo asegurar Que la barba con minoxidil se mantiene De verdad conozco muchas personas He visto bastantes casos Donde las personas dejan del lado de minoxidil Y aún mantienen sus resultados Y no es de que haya pasado un mes Dos meses Han pasado 5, 6 meses Un año, 2 años, 3 años Creo que vi un video de hasta 5 años Y todavía mantienen la barba Entonces yo te puedo decir Que a un futuro cercano Es permanente Ya cuando hay evidencia De que se mantiene Después de 15 años Sí te podría decir Que es totalmente permanente Hasta ahorita Ese tema está poco documentado Hay tal vez personas Que lo dejaron hace 5, 6 años 7 Y aún las mantienen Pero más tiempo Aún no se sabe No porque no se mantenga Sino porque no hay tanta documentación En videos Donde te pueda mostrar Y hablar sobre ese tema Pero la barba sí se mantiene Estoy seguro de eso Si no, no estaría yo aquí Si no, no estaríamos Muchas personas Utilizando minoxidil Entonces yo la neta Creo que sí vale la pena totalmente Entonces Si tú alguna vez Quisiste barba Déjame decirte Que estás en el lugar correcto Te puedo asegurar Que sí se puede Te lo puedo asegurar Con mi testimonio Atrás tengo un buen De videos que me están Respaldando De hecho ahí tengo uno Donde me estoy delineando La barba Que conseguí con minoxidil Vete a ver mi primer video Para que veas Que tanta diferencia Tengo de ahorita A antes que utilizar El minoxidil Inclusive aquí puedes ver La barba que tengo La rebajé hace como dos días Aproximadamente Si alguna vez Tú quisiste barba Si alguna vez Tú buscaste la solución Si alguna vez Te pusiste canada con limón Y no te funcionó O te funcionó Muy poco Si alguna vez Te pusiste aceites Si alguna vez Te pusiste bálsamo Y no fue suficiente Para lograr tu objetivo Déjame decirte Que estás en el lugar correcto Y que este es el camino correcto Para que llegues A cumplir tu objetivo Y algo que es cierto Es que la verdad Ahí está Pero muchas personas No saben dónde encontrarla Y una vez Que encuentres el camino Yo te aseguro Que no te vas a arrepentir Si es que de verdad Lo deseas Y de que Todo es posible De acuerdo A tu esfuerzo Y a tu dedicación A tu empeño Si tienes algún otro tipo De duda Me puedes mandar mensaje Por Instagram Aquí voy a dejar mi Instagram Y también en la descripción Siempre contesto Todos los mensajes De verdad Todos los contesto Y los contesto Lo más pronto que puedo Ya que puedes También trabajo Y tengo otras actividades En mi día a día Pero los contesto todos También puedes entrar En el grupo Cerrado de Facebook Y tienes que contestar Tres preguntas Para poder entrar Son bastante sencillas Y hay un buscador Ahí puedes poner Palabras clave Y te va a arrojar Muchos resultados Sobre un mismo tema Estamos todos Para ayudarnos Ya que todos empezamos Desde el mismo punto Y creo que los que estamos Más avanzados En este tema Debemos apoyar Los que apenas van empezando Para que sí sea un círculo Y que todos Tenamos fácil acceso A la información Gracias por ver el video Gracias por ver el video